Bueno queridos amigos de comunidad gamers, a petición de uno de los usuarios que dicen que no existe un pan con forma de 8, o un pan que no sea 8, le vamos a hacer un pan 8 para el especialmente. Solo ocupamos 150 gramos de marga, una rebanadita de jamón nada más, esto sigue fácil, regalo, regalo, bolita, con los super bolillos 2000, traigo directamente desde Alemania, empezamos a estirarlo jugándole bolita de pica, un poquito que está más de forma, que quede cuadradito, necesitamos que quede cuadrado, estiramos más, Entonces van a decir que está bajando con el chacho, ya esto es así de sencillo, no ponen la rebanadita de jamón encima, se hace un doblez, hace otro doblez, un doblez más, Entonces vamos a que pegue, se me vuelve un mil, una estiradita, y se le da vuelta, y ahí ustedes lo pueden observar, ahora se van a preguntar, ¿por qué? Ese es un pan 8, ahí lo tiene papá, el legítimo pan 8, relleno, rasuradito, carnudito, usted lo puede ver, ¿verdad? Una carnita se ve rosadito, ese es un pan 8, legítimo y genuino, ¿verdad? Mañana les hacemos el segundo video, donde ya está horneado con su punto final y su toque, ahí los vemos Bueno querida gente de comunidad de gamers, aquí seguimos con el pan 8, como ustedes pueden observar, ya desarrolló, ya tiene su crecimiento, entonces procedemos al toque final El relleno papi, un pan 8 sin relleno, no es un pan 8, lo ponemos ahí bien rellenito, buen relleno, buen trozo de carne para cada uno, para que queden asociados Y después de eso procedemos nada más a hornearlo, y venimos después ¡Gracias!